Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tu sentido Cógelos con sabía fresca de aquel árbol Imaginación, acude en el peligro Sobrio, cuando tomes decisiones Sabio, preparando el camino Amigo, saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Consideran y buscan las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí, así más fuerte y adelante Música Juntos, otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Juntos, caminemos juntos Juntos, que seas tú mi mano de espera Y en cada día toda tu vida Hijo mío ves la muestra Juntos, caminemos juntos Aprende tú de mí hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos Juntos, caminemos juntos Juntos, caminemos juntos